Bueno amigos, tenemos dos invitados en la jornada de hoy. Le damos la bienvenida al Edil Marcos Láenz, es bancada de Edgar Novik. ¿Qué tal Marcos? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y a Ricardo Mujica también, que es de ANCOCEV. ANCOCEV es la Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial. Nos metemos de lleno en el tema, Marcos, con respecto a la mampara. Nosotros convocamos hoy desde muy temprano a la gente a que nos brindara sus experiencias. Bueno, evidentemente el usuario, todas las experiencias que comenta sobre el tema de la mampara son negativas. Nosotros hacíamos la explicación, esto viene de muchísimos años, algo creado para darle seguridad al taximetrista. De eso no hay dudas, es decir, fue una exigencia en determinado momento. Pero nos olvidamos de un detalle, el diseño de la mampara, lo que generaba eso. De hecho, aquí en Arriba Gente, el profesor Arturo Borges, que es un especialista en materia de seguridad vial, tiene su columna y ha dicho, un elemento rígido de esas características colocado en un habitáculo de un automóvil siempre va a ser un elemento de muchísimo riesgo y peligro para el pasajero, en este caso. ¿No es así? Sí, exactamente. A ver, la mampara es básicamente un injerto uruguayo, fabricado en Uruguay, único en el mundo, que generó precisamente un patrón de lesiones y hasta de fallecimientos único en el mundo. En la región, por ejemplo, donde hay altos índices de inseguridad, en el sistema mampara, y en otros lugares, como por ejemplo Nueva York o Londres, lo que existe en realidad es un auto que ya sale de fábrica con la mampara y por lo cual obviamente se hicieron los testeos correspondientes de accidentes sobre esos autos y las distancias que tienen son muy superiores a las distancias que indica la normativa nacional. La normativa, que fue dictaminada en 1994, hace ya más de 20 años, establece tan solo 20 centímetros de distancia entre el asiento, voy a mostrar algo para ser gráfico, 20 centímetros de distancia entre lo que es el asiento y la mampara. Y la mampara. 20 centímetros, esto para los televidentes, para que sea bien gráfico, es esto, nada más. Esto son 20 centímetros. Lo que establecen los especialistas, primero que nada, es sacar la mampara. Pero en caso de tener una mampara, tendría que tener como mínimo 60, 70 centímetros. Si hablamos de 60 centímetros para hacerlo más corto incluso, esta es la distancia. El triple. Sí, sí, sí. Con lo cual, el problema radicó en que este decreto, esta resolución, se realizó hace más de 20 años, donde era un escenario completamente distinto. Es decir, en ese entonces no existía la conciencia de seguridad vial que existe hoy en día, no solo en Uruguay, sino en el mundo. De hecho, Uruguay ha tenido un montón de avances en seguridad vial, ha regulado absolutamente todo, con excepción de la mampara. Nada más. Para recordar a quienes de repente no tienen memoria, estoy haciéndolo solamente a memoria, cuando se coloca la mampara en el Uruguay ni siquiera existía la obligatoriedad de la utilización del cinturón. Ya no solamente para el que va atrás, no existía la obligatoriedad para el que iba adelante. Exactamente. Y le agrego una más, y es muy gráfico lo voy a decir. Hoy en día se exige, y está muy bien que se exija, el hacienda de retención infantil. Si un niño va suelto atrás o con un cinturón de seguridad común y no en el hacienda de retención infantil, es multado. Sin embargo, en el taxi el niño, obviamente no entra el hacienda de retención infantil, el niño tiene que estar sentado arriba de los padres, sin cinturón de seguridad, acortando incluso la distancia hacia la mampara. Aún más. Estamos hablando de que ante una eventualidad, choque o un frenazo medio fuerte y no tan fuerte, por más cinturón de seguridad que se tenga puesto, el accidente es inevitable. Y son accidentes calamitosos. Estamos hablando de, hay fallecimientos, bueno, ni que hablar que hay también un montón de accidentes importantes, con, por ejemplo, desprendimiento del rostro del cráneo, roturas maxilares, que hay que arambrar a la gente, y quedan con secuelas de deglución, para velar, hasta para respirar. La mampara, incluso cuando se hicieron los estudios en aquel entonces, se realizaron estudios en la Universidad de, en la Facultad de Ingeniería. Pero no se realizó el famoso test crash, que es el que ve todo el mundo, que es, para ser bien gráfico, es el auto con el maniquí adentro, que hace la simulación de un accidente. Eso no lo hicieron, con lo cual se hizo básicamente una recopilación de información, ni un análisis con algún péndulo, pero no se hicieron las pruebas profesional y técnicamente, como lo que solicitamos nosotros ahora. Por lo tanto, yo lo que propongo, lo que propuse en la Junta Departamental, en primer lugar, si me preguntan a mí, hay que sacar la mampara, porque los resultados son más que evidentes. Pero si quieren hacerlo profesional y responsablemente, bueno, hagamos las pruebas, hagamos los testeos correspondientes, que son testeos que son realmente, no son nada costosos, teniendo en cuenta sobre todo lo que es, lo que causa en la seguridad y en la vida de las personas. Y bueno, eso va a tener un resultado. El resultado va a ser o que la mampara no puede ser usada, o que la mampara tenga que tener como mínimo el triple de distancia de lo que tiene hoy en día. Bueno, y de hecho la Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Ideal ha realizado estudios y, bueno, ustedes tienen una posición bien contraria a la mampara. Básicamente, ¿a qué conclusiones han arribado ustedes con los estudios que han hecho? Los estudios no son nuestros. Nosotros lo que tenemos es, nosotros participamos en el ámbito de una sede, en una comisión que ustedes ya han cubierto en otro momento. Nosotros formamos parte, fuimos invitados ahí. Y ahí se recopilaron diferentes datos. De los datos que, uno de los datos que tenemos y que antes no contábamos, es la cantidad y el porcentaje que significa, dentro de los heridos leves, graves y fallecidos, el porcentaje altísimo que tienen los taxis. ...como son, un porcentaje ínfimo del parque, del parque de automotor. Les comento rapidito. Sí. Según el SUSIBE, hay 280.000 autos y camionetas empadronados en Montevideo. Capaz, quizá, debe haber más, la guerra de patentes, que ya saben. Los taxis son 3.150, o sea que son el 1.11% del total. Si tomamos en cuenta los fallecidos en el año 2014, que era el año que en ese momento teníamos cerrado, en solo autos y camionetas, o sea, incluyendo los taxis, el total son 25. 25 fallecidos. Y hubieron 22 en los autos comunes y 3 en los... En taxis. En taxis. O sea, los taxis fueron el 12% de las muertes. Entonces, o sea, 7.33 veces más, 7 veces más muertos. Entonces, y esto se da con los heridos graves y leves parecidos. O sea, respeta esa proporción. Entonces, un argumento que se podría decir es, bueno, los taxis chocan más porque andan más tiempo. Tienen más tiempo en el tránsito. Entonces, cuando uno calcula y pasa por el filtro del valor kilometraje recorrido, tomando en cuenta de que los taxis en promedio circulan 168.000 kilómetros al año y los autos comunes 20.000 kilómetros por año. Entonces, ahí la peligrosidad, digamos, de los taxis baja respecto de los números que vivieron. Pero de cualquier forma, hay 1.5 veces más fallecidos, 2.1 veces más heridos graves y 3.3 más heridos leves. Aún tomando en consideración esa diferencia, digamos. También nos contabas que estuvieron viendo el tema del impacto en el asiento trasero de un taxi contra la mampara, aún utilizando el cinturón de tres puntas, que la verdad no lo usa nadie, el cinturón de tres puntas en los taxis. Atrás. Los cinturones de seguridad hay que usarlos, incluso atrás. La fuerza que genera, o sea, una persona de 75 kilos a 30 kilómetros por hora pasa a pesar 625 kilómetros, 625 kilos. Kilos, claro. En la movilidad. Perdón. Entonces, el uso del cinturón es imprescindible en un auto común, porque se revienta él y se revienta los pasajeros de él. La reglamentación municipal y nacional habilita al cinturón de dos puntas en la plaza del medio, o sea, que ese se va a reventar a como del lugar. Sí, sí, sí. Respecto de los dos laterales, que sí tienen cinturones, no hay una prueba, como decía el Edil, de un crash test de un auto con mampara, porque es un invento uruguayo. Pero cuando, desde el año, estamos viendo algún video del comportamiento de los cinturones, y desde el año pasado, en Euro NCAP, se empezaron a hacer, porque antes no se hacían, las pruebas con un pasajero adulto atrás, o sea, con un muñeco, con un dummy adulto atrás. Y ahí tenemos el comportamiento, en algún video que pasamos antes, se veía, cómo se comporta el pasajero adulto cuando va atrás con el cinturón. En mejores condiciones que las que tienen los taxis nuestros, porque esos tienen pretensores en Europa, es algo que aprieta ante el impacto del cinturón y genera menos movimiento. Y el dummy que estamos viendo, que vamos a ver en un ratito, es un pasajero, es una mujer, o sea, pesa 51 kilos, y el movimiento se ve que pasa la línea del asiento. Lo que el hilo marcaba, la forma cóncava de la mampara, o sea, que está más alejado a la altura de las piernas, luego viene y luego se sube. Entonces, si uno ve la altura, digamos, la parte a la altura de la cara, está más o menos, varía de taxi a taxi, en la línea del asiento. Exacto, es verdad. Sí, 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 totalmente. Entonces, uno ve los videos y, o sea, se revienta, de cualquier forma, aún usando el cinturón. Yo les quiero agradecer, pero decirles que esto es el primero de una serie de encuentros, es decir, el tema lo hemos abierto, lo hemos puesto sobre la mesa, de la misma manera que hemos tenido la opinión del Edir Marcos Láez, de Ricardo Mujica, con fundamentos sobre el por qué entienden, en el caso del Edil, que debería retirarse definitivamente la mampara, o en su defecto, colocar una mampara que resguarde, obviamente, al pasajero. Vamos a tener la opinión de quienes la defienden con sus argumentos, que hasta donde yo he escuchado, nadie polemiza o debate sobre el tema de la seguridad del pasajero, se habla de la seguridad del taximetrista. O sea, yo no he visto a nadie decir que la mampara es un elemento que dé seguridad. Seguridad me estoy refiriendo en el tránsito, dará la seguridad en cuanto al tema de la delincuencia, en cuanto al tema de la rapiña, pero no he visto que nadie discrepara con respecto a esto. Pero incluso las rapiñas han aumentado considerablemente. Yo tengo unas estadísticas acá, de un año al otro, ¿no? Antes de, el año anterior, a ver si se colocó las mamparas, que fue en 1993, hubo 184 rapiñas. Al año siguiente, aumentaron a más del doble, a 384. Y hoy en día, bueno, lo que fue en el 2015, que tenemos estadísticas, aumentaron a 1024 rapiñas, casi seis veces más. Estamos hablando con la mampara, porque cambió la modalidad. A ver, esto es un tema del Estado, ¿no? No, o sea, hay que responsabilizar al Estado de que no nos brinda la seguridad que corresponde. Y a ellos es a quien hay que exigirle. Porque hoy en día, lamentablemente, los ladrones ganaron. Y bueno, ya hoy roban por el costado, o hacen un atraco. Ya cambiaron la modalidad. Vimos que se les dispara a los taxistas desde afuera, directamente. Exactamente. Entonces, una cosa que habría que hacer también, es sacar la plata de los taxis. Porque hoy en día también, estamos, digamos, 20 años atrás, no existía el pago con tarjeta de créditos y de hábitos, que hoy sí existe, y que de hecho se está implementando, como por ejemplo, en las estaciones de NAFTA. El servicio, por lo menos en la noche, ¿no? Que es una medida. Exactamente. Marcos, queremos agradecer a Ricardo también. Los vamos a volver a convocar. Vamos a escuchar otras voces con respecto a esto. Gracias a todos los que han enviado mensajes. Simplemente leo el de Susana, que ya se había adelantado y hace una hora, dice, en cuanto a la mampara del taxi, a mí particularmente me trajo un traumatismo de cráneo y un golpe en la rodilla. No fue por un choque, fue por una mala maniobra del taximetrista. Solamente la mala maniobra la llevó contra la mampara. Dice, si alguien cree que la van a sacar, supongo que ustedes, lejos están de eso. Es lo que cree Susana. Les agradecemos. El tema queda planteado. Yo quería invitar a los televidentes a visitar nuestra página. Se llama ancosec.org. Ancosec.org. Sobre este tema y otros. Muy bien. Queda hecha la invitación. Muchas gracias a los dos. Cerramos esta entrevista.